Hola amigos, ¿cómo están? Acá Marcelo Sáez de la Ilustre Municipalidad de Linares. En esta cápsula lo que vamos a ver es un tipo de patada. Hemos visto patada circular, cierto, hemos visto golpe de puño, jab y cross. En esta ocasión vamos a ver la patada que se llama patada frontal, ya, o front kick en inglés, más conocida como patada frontal en castellano. Cabe mencionar que esta patada, aunque se ve muy fácil de ejecutar, es muy compleja para poder potenciar la patada, ya, no es solamente levantar el pie y pegar, ya. Esta patada tiene la particularidad de, como todas las patadas, cierto, de yo levantar primero la rodilla, cierto, y extender mi cadera hacia adelante y estirar mi pie. La patada en este caso tiene dos puntos de golpe. Se puede golpear con el metatarso, cierto, la parte de abajito de los dedos, cierto, o con la planta completa para adquirir más poder de golpe. Esta patada, al igual que todas, yo tengo que flexionar un poco mi cadera, acomodar mi cuerpo levemente frontal. Por eso se llama patada frontal, porque va hacia el frente, directamente hacia el frente. La patada frontal tiene múltiples errores, como practicantes principiantes, ya que uno puede apreciar. El error más común es levantar el talón, ya, en ninguna patada uno levanta el talón, por dos razones. Pierde potencia la patada, ya, y la segunda, pierde estabilidad el cuerpo. Al yo levantar el talón, pierdo estabilidad, por lo cual, si yo no golpeo bien, yo al golpear me voy hacia atrás o me voy a desestabilizar. Siempre como todas las patadas, como yo les he explicado, el pie de apoyo tiene que estar totalmente en el piso, no levantar, cierto, ni acomodar solamente el talón, totalmente pegada en el piso. Otro detalle es, cuando pateamos y llevamos la cadera hacia adelante, cierto, nosotros nos engibamos. Esto me voy a poner de lado para que lo vean. Cuando yo pateo y voy hacia adelante, cierto, la postura incorrecta es hacer esto, ya, cuando yo estoy pateando. Siempre la patada va en una postura erguida, cierto, y cuando pateo la cadera va hacia adelante, mi espalda levemente atrás, ya. Otro detalle es, ¿por qué yo me voy hacia atrás? Tomen en cuenta que esto es igual que un balancín, cierto, mi pie de apoyo es el centro del balancín, el balancín hace esto. Si yo me voy un poco hacia adelante, el balancín se va a ir con todo el peso hincado hacia adelante, cierto, me voy a ir hacia adelante, cierto, y si yo me voy muy atrás, me voy a ir hacia atrás. Siempre tengo que buscar un equilibrio. ¿Y cómo lo hago eso? Primero se empieza pateando lento, ya, pateando lento, no pateando rápido, cierto, la postura siempre, como yo lo he dicho, una postura erguida, levantamos primero la rodilla y después estiramos la pierna, ya. Lo mismo en la patada del frente, también puedo patear una patada frontal con la pierna que yo tengo al frente, cierto, con la guardia. Y vuelvo, ya. Lógicamente la pierna que tengo atrás de la guardia va a ir con mucho más fuerza, cierto, porque viene de atrás, tiene más tiempo de recorrido, cierto, y tiene mayor penetración de la cadera, por eso lo hace mucho más fuerte la pierna que está atrás, ya. Ok, amigos, entonces, tengan presente todos los puntos que tenemos que ver en la patada frontal, aunque se vea una patada fácil, no es fácil ejecutarla, ya. Vean todos los puntos que vemos ahora, analícenlo y practíquenlo lentamente primero, ya. Ahora, me despido, Marcelo Sáez, de la Ilustre Municipalidad de Linares. Nos vemos.